Música Ay no mami, yo no me quería venir de Nueva York ahora, es que a ver a mi hermana, que pereza Yo le dije que se quedara, pero usted que voy, que voy, sabiendo que acá tengo la otra hija, que pereza Este es el apartamento 920 Uy hija, pero está muy hermosa, muy elegante, muy linda, que cabellera tan bonita que tiene, mira Ay mami, yo estoy muy feliz de tu llegada con mi hermanita Ay yo también, no le ha dado la hora de llegar a verte, porque estás muy hermosa, ya miraba por fotos y me moría por venir Hola hermana, ¿cómo estás? Ay hermanita, muy feliz, cuánto tiempo sin verte, ya han pasado 6 años Ven hermanita, te ayudo con la maleta Gracias Uy, pero es mejante bombonzote, ¿y este quién es? Mucho gusto señora, mi nombre es Santiago Mucho gusto con Lucy Mami, veo que ya conociste a mi novio Mami, ¿por qué tú a mí no me dijiste que ella tenía novio? Yo no quiero estar aquí, qué pereza Tengo que seguirte tus caprichos, yo quería estar en Estados Unidos Yo ni siquiera sabía que la niña tenía novio, me vine a enterar que tiene novio, fue cuando llegué aquí Bueno mami, entonces te voy a traer algo de tomar y siéntate Mami, ojo con lo que estás pensando de quitarle el novio a Sofía, porque tú hiciste lo mismo conmigo en Estados Unidos ¿Y usted de qué hablan? Si usted fue la primera que me quitó el mío Mira mami y hermana Ay gracias mi hija linda Hermanita, hermanita hola ¿Cómo estás? ¿Podemos hablar? Discúlpame que te despiertes, es que es algo urgente Sí hermanita, claro Hermana, tú sabes que pues llegamos de Estados Unidos hoy y mi mamá está muy emocionada por verte Pero es que a ella le gusta mucho el colágeno, sinceramente, en Estados Unidos yo tenía una pareja y ella me lo quitó ¿Es en serio? O sea que ¿qué me estás queriendo decir con eso? No entiendo Amor, pues te estoy diciendo que ella me quitó mi pareja y yo siento que va a ser lo mismo contigo y no quiero que te pase eso Perla, pero nuestra propia mamá, ¿es en serio? No puedo creer esto, ¿con mi pareja? Sí Sophie, yo solo te digo que la vigiles mucho, te dejo Pero mi mamá en estas, ¿esto no puede ser cierto? ¿Será que mi hermana está detrás de él? Uy, uy, pero si es severo colágeno parece que el colágeno lo tiene en la cola ¿Qué está pasando? No, 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 señora, por favor, suélteme Uy, ¿cómo así? Me han testarrado, vean Uy, Lucy, yo que no quería, pero la verdad, usted es una potra en la cama Sophie, tenemos que hablar ¿Pero cómo así? ¿Qué pasó? Me asustaste Hermana, te tengo que mostrar algo, ven ¿Cómo así? Ven, hermana ¿Pero en mi cuarto qué me vas a mostrar? Te tengo que mostrar algo ¿Pero qué es eso? En serio, mi mamá, Lucy ¿Usted por qué es así? Usted es la peor mamá que conocí en mi vida Y usted, Santiago, es un descarado Ay, no, ahorita por culpa de esta señora perdí el amor de mi vida No puede ser Hermanita, no llores, yo sabía que esto iba a pasar Tranquilízate Pero no puedo creer, o sea, mi propia mamá hacerme esto Ella me hizo lo mismo en Estados Unidos De verdad, tú eres fuerte Vámonos de aquí, vámonos para Estados Unidos, yo te llevo Ay, estoy muy descarada, no puedo contarte Ay, no te preocupes, vas a salir de esta